Las diferencias sobre la crisis migratoria se dejaron ver el lunes en la reunión entre los presidentes Joe Biden de Estados Unidos y Andrés Manuel López Obrador de México. En el Palacio Nacional de la Capital Mexicana, López Obrador exhortó a Biden a abrir y mejorar sustancialmente las relaciones entre todos los países del continente americano. El mexicano había adelantado más temprano que pediría a Biden aumentar la inversión donde se origina la incesante migración de personas indocumentadas hacia Estados Unidos. Es el momento de terminar con ese olvido, ese abandono, ese desdén hacia América Latina y el Caribe, opuesto a la política de la buena vecindad de ese titán de la libertad que fue el presidente Franklin Delano Roosevelt. Pero Biden replicó al mexicano y afirmó que Estados Unidos proporciona más ayuda exterior que cualquier otro país del mundo. Solo en los últimos 15 años hemos gastado miles de millones de dólares en el hemisferio, decenas de miles de millones de dólares en el hemisferio. Y lo que tenemos que hacer es lo que usted ha hecho, y yo le comprometo a ello. Tenemos que seguir apoyando y construyendo instituciones democráticas en el hemisferio. Estados Unidos y México padecen una ola migratoria. Las restricciones migratorias provocan que miles permanezcan varados en México, especialmente por el título 42, una medida anticovid que autoriza la expulsión exprés de personas sin documentos. Además, Biden evocó un combate conjunto ante la inundación de fentanilo que sufre Estados Unidos por parte de los violentos cárteles mexicanos, que ha matado a 100.000 estadounidenses hasta ahora. Tras su reunión bilateral, Biden y López Obrador celebrarán el martes la Cumbre de América del Norte, junto con el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien llegó el lunes a la capital mexicana.